Welcome, welcome. Vamos a continuar con Bulon, episodio 7. Le he subido un poquito los gráficos, aunque en vídeo no se aprecia una mierda, la verdad, ya he hecho la prueba. Y la diferencia entre bajo y medio, meh. Es que los gráficos de este juego no es que sean la leche, o sea, el Sekiro se ve igual que esto y no chupa tanto. Está muy mal optimizado este videojuego en PC, cabe decir. Y en principio teníamos que hablar con el maestro de no sé qué. Así que vamos a buscarle. Aquí tenemos a la herrera. Podríamos intentar mejorar nuestra armadura. A ver, armadura. Se puede... Ah, incrustar, mejorar. Nos piden cuero de rango 3. Vamos a mejorar la pechera. Y, qué sé yo, los pantalones. Ya no tenemos... Ah, nos pedían cuero de rango 4. Para el casco no nos piden materiales, eso está bien. Y bueno, para las armas ya iremos viendo, porque no me están convenciendo las que estamos usando ahora mismo. Deberíamos mejorar por lo menos el arco de bambú. Eso sí es verdad. Y deberíamos ponernos como arma secundaria a distancia a una ballesta, porque las ballestas revientan. Pero bueno, ¿dónde debemos de ir? Por allí. Nos indica el mapa. Vamos a hablar con esta señora otra vez, porque en un momento dado conseguimos una llave. Ah. Y ahora podemos entrar aquí. ¿Aquí qué habrá? Espadas duales de bronce. De nivel 3. Estas igual nos interesa. Vale, está hasta nivel 2. Espadas duales. ¿Dónde están? ¿Dónde están? De nivel 3. De bronce. No sé yo, ¿eh? Vamos a intentar mejorarlas, a ver en cuánto se nos pone. Y vamos a mirar el tema de los hechizos. El tema de los hechizos creo que estamos bien. Aunque, por el tema de los gráficos, no sé si se llegaba a apreciar cuando mejorábamos, o sea, cuando impregnábamos las armas en fuego. Creo que esa habilidad no tenía visual por el tema de estar todo en medio-bajo. Así que vamos a ver. Primero vamos a hablar con la herrera, ¿dónde estaba? Aquí no es. Y vamos a intentar mejorar esas espadas. A ver, primero hay que ver el moveset. Eso está claro. No vamos a hacer el tonto. Armas dobles. Flavardas. Sables dobles. Vale, esta tiene más... Estas están a más uno, ¿vale? Pero estas tienen el tornado subito que hace más daño. A ver. Son rápidas. Vale, tienen este ataque, que no está mal. Y este. Vale, me convencen. Si me convencen, las voy a mejorar. Acero de rango 1. Vale, nos piden un acero de rango 2. Acero de rango 3 tenemos. Y acero de rango 4. Ya se pondría en una salvajada. ¿Cómo conseguimos acero de rango 4? No lo sé. Pero bueno, tenemos buenas armas ahora mismo. No es tan mal, ¿no? Estas son un poco mierda. Así que debería desfragmentarlas. A ver si nos devuelven los materiales. Hay que hablar con esta señora. Sí, vamos para allá. Vamos a continuar. Que el siguiente boss me ha hecho un poco de spoiler. Ya sé qué boss es. Pero porque lo dijo una streamer. Digo, al otro día estuve matando a tal boss. Vale, gracias. Me hizo una descripción de cómo es. Pero ya está. No he visto el boss como tal. Pero bueno, se ve en una zona complicadita. No es muy grande, parece ser. Pero tiene como muchos secretos. Así que... Pay attention. ¿Veis los gráficos de la armadura? Es que... No. No es que sean aquí la polla. Para que notaseis diferencia tendría que estar grabando esto en 2K. Pero si grabo esto en 2K, flipáis. De los tirones. Si es que el Monster Hunter Rise se ve como mucho más... Brillante que esto. Con brillante me refiero a nítido. Cierto es que en consola era genial. En Play 5 y tal. Pero no es un juego que digas hostia. Es un juego de nueva generación. Cao Cao. No será cola Cao. Hay gente que está jugando el juego con las voces en japonés. Lo cual es un poco insulto a China, ¿no? Si está ambientado en China y la peña está hablando en japonés. Es un poco what the heck. Ojo que he parado la cinemática por Hill. A ver, se viene. En Play 5 sí que es verdad que tarda menos en cargar. ¿Por qué? Porque no estás utilizando el disco para grabar. Vale, vamos con Cao Cao, ¿no? Y esto son unas catacumbas. Vale, primer estandarte. Subir de nivel no puedo, ¿no? Cierto. Hechizo. Debería mirar los que tengo. Durante un periodo de tiempo determinado. Esto es lo del arma en fuego. Que lo tenía ya puesto, pero no se aplicaba como tal. A ver, lo vamos a intentar. No se aplica ahora mismo. Igual solo tiene que ser en combate. Ey, este man. Vale, hemos ido por aquí como podríamos haber ido por otro lado, ¿no? Fragmento de aquí, que son las almas, vuelvo, insisto. Vale, hay una serie de puertas. Necesitamos llaves. ¿Dónde se consiguen esas llaves? No lo sé. ¿Podré volver para atrás? Tipo, sí. Si voy para aquí, ¿qué pasa? Ya puede ser bueno este ítem. Guantelete de caballería. Hemos venido solo para esto. Bueno. Y para morir también. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vaya hostia me ha dado. No he muerto de milagro. Ya podemos encontrar un estandarte pronto, porque he gastado aquí pociones a lo tonto. Preguntaréis, ¿por qué no vas directamente a la puerta? Porque sí que está cerrada. ¿Y cómo lo sabes? Porque obviamente esto tiene pinta de ser una cárcel. Y en las cárceles, las celdas están cerradas, ¿no? Esa es mi lógica. Acero de rango 3. Me sirve. Dios. Que nos explotan. Clásico de guerra. Eso que es un libro, ¿no? Un cuento. Hay que buscar estandartes. Arco de bambú. Ya tenemos otro. Ahora el que mejora aún no sirve. Uf. Pega un montón este tío, ¿eh? Y tanto. Me ha reventado. No teníamos estos. Ah, qué putada. Hay que reconocer un poquito la zona. Vale, por ahí hemos dicho que mala idea. Ah, no. Era mala idea por lo morado. Aquí ya hemos pillado todo. Aquí podría hacer un doble salto. No, ¿verdad? Vamos por partes. Eh, una araña. Esto nos meterá veneno. Cuchillo arrojatizo de veneno. Pues sí tiene pinta. Otra puerta cerrada. Vamos a ir probando estas armas. A ver si pegamos más con ellas o... ¡Pack! ¡Toma, perro! ¡De milagro! Como veis, este juego, si le sabes hacer parria a todo lo que es los golpes críticos, te soluciona el game. Vale, estandarte. ¡Pum! El primero que ponemos, ¿eh? Vale, hemos ido por allí. Allá hay otro estandarte, ¿no? Vamos a intentar pasar de este. ¡Ah, mierda! No se puede pasar por aquí. No. Vale, y este es el man que nos ha matado antes, ¿no? No. Vale, guay esa. Vale, venganza. Perfecto. No nos dropea una mierda, ¿no? Este tío. Unas flechitas que no están mal. Está aquí carreleando. Y aquí ya puede haber algo guay. Vale, un atajo a los Dark Souls. Que nos lleva al principio. Vale, podríamos atajar por aquí. Eso está guay. Se está grabando la voz y todo. Vale, perfecto. Disculpad si me rayo mucho, pero le hemos subido los gráficos un pelín. Aunque no notáis nada en el vídeo. En teoría debería. Yo digo yo, que he hecho pruebas fuera de cámara. Y lo he puesto en modo rendimiento y en modo estándar. Y se ve exactamente igual. Oye, oye. Buah, me he cagado, ¿eh? Esto se puede abrir, ¿no, verdad? Ah, sí. Ya no tenemos curaciones, ¿eh? O sea, más nos vale encontrar algún estandarte pronto. ¿Qué pasa? Estoy muy, muy, muy jodido. A ver, acabé de mencionar que en este juego soy bastante malo. Si me comparáis con otros videojugadores. A ver, el bicho este, ¿cómo se llamaba? ¿Os acordáis del boss este melenudo que lanzaba rayos? Pues ese boss, yo estuve ahí como una hora, como en cada boss de este juego. Y hay peña que lo ha matado a la primera. Así que así está el nivel. Me voy a curar aquí, voy a subir de nivel. Que subo. Vamos a subir de esto. Así ya tenemos 10 puntos. Vale, técnicamente aquí tenemos un ítem interesante. Pero no sabemos cómo llegar a él. Vale. Le rompemos la postura, eso está guay. Esto no lo podemos romper, ¿no? Ah, pero había celdas que tenían un agujero. Lo hemos visto antes. Como esta. Vale, pero ya hemos pillado el estandarte de aquí. Hostia, que nos persigue hasta el infinito, está desgraciado. Vale, tenemos las llaves. Ahora podemos abrir las celdas que estaban cerradas. Bueno. Se nos lía parda. Ah, bueno, que nos mata. De una. Por suerte, no hemos perdido almas. Las hemos gastado antes de llegar aquí. Pero bueno, no estamos teniendo tirones. Y hemos aumentado los gráficos. Gráficos que no vais a apreciar en el vídeo. Yo creo que depende de la zona. Habrá zonas que estarán optimizadas como el culo. Como pasaba con el Harry Potter de las narices. Y otras zonas que irán bien. Supongo. Vale, por arriba. Ya hemos hecho todo. A ver, vamos a intentar liberar a estos man. O a este man. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba la celda? Más arriba. Estoy todo perdido. Vale, las espadas me están gustando. Me gustaría que fuesen de nivel 4. Pero no lo es. Vale. 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 Más o menos bien. Vamos a intentar volver al principio. A ver si soy capaz. Porque ahora tenemos el poder de liberar las celdas. Buena, 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 buena. 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 he chiqueado ballesta de tal imagino que será buena de nivel 3 vale, donde estaba el man aquí vamos a liberar a este vale, imagino que este volverá a la aldea lo que no estamos viendo son muchos estandartes que colocar, allí hay uno como lleva allí allá abajo hay otro que lo está custodiando un boss claro, pero por aquí no puedo subir ¿cuál es el proceder para llegar allí? necesitamos más estandartes porque no tenemos poder estamos en la shit lo que sí que noto es que al haber subido el tema de las texturas y tal como que al avanzar me tardan un pelín en cargar pero bueno optimizaciones, ¿no? vale vale, hay que reventar aquella bueno y el otro man ha muerto no, si todavía me mata la señora esta no, maldita sea, iba a tirar al dragón, siempre me pasa lo mismo, intento rescatar al compañero y acabo peor todavía pues nada, segunda vez que nos mata esta señora tenía ya el dragón, lo estaba spameando, maldita mierda bueno, de los enemigos normales voy a sudar me he dado la hostia del siglo, sí pero bueno todo lo que me persigue ahí, no, son demasiados hijos de puu a ver si esta es la buena me va a tocar que matara a todos, sí o sí bueno, a ver que tal se da nivel 6, le hemos bajado ah no, esa es otra me revienta bastísimo necesitamos más estandartes, pero a saber dónde hay hay más celdas ahí abajo cerradas vamos a intentar sudar de todo el mundo y a buscar posibles salidas oye, te me calmas a tomar por culo espinete por qué no hay celdas por aquí si las hay pero esa está abierta vale me han reventado duramente vale, abrimos esta estandarte nuevo otra puta araña muertísimo hostia y este nivel 5 y chequeado la verdad es que parece que hay ratos en los que la iluminación es la polla pero otro rato pero otro rato es que no oye, de ahí arriba debería haber bajado ahí abajo no, cómo va vale, este por lo menos guarda un tesoro un des valdrá la pena cabalina de caballería vale, unas escaleras que van por ahí y por aquí tecla utilizada no será llave timitarra kiang de esas teníamos una a ver esto a donde lleva al boss esto ya es boss pero solo tenemos dos estandartes de 7 y seguramente en esta pantalla haya también una vena de esas de de dragón para tener más curaciones ostras guantes de tal cáscara de cigarra dorada eso todavía no sabemos a quién dárselo a la barda de caballería y cómo le llegamos allí muere perro muertísimo aquí ya hemos estado ¿no? el zip primero vamos a matar a estos que si no se nos acumulan nos han matado el compi era de esperar era de esperar ¿no? ahí estamos a ver ven para aquí vale bien venganza realizada mierda que dos ya es mucho bueno muertísimo vale segundo estandarte el tercero podemos subir de nivel así que hay que hacerlo y ahora sí por aquí tiene que haber más celdas que podamos abrir con otro estandarte ahí está y ahí cómo se llega dando toda la vuelta por aquí detrás otro estandarte guay faltan cuatro más de los tochos y no los estoy viendo esto creo que solo me sube el ataque ¿no? no se me ponen las armas en juego vale ahí están las locas del coño estas y aquí tiene que haber algo importante esencia de vena de dragón que es un estos más vaya era esencia o o escama ah lo que nos ha subido es la potencia de las curaciones ¿no? ¿cómo lo llevo allí? aquí hemos estado aquí no hay salida no no sube la potencia de las curaciones pero no el número de curaciones por ahí se puede trepar ¿no? vale aquí hemos estado cierto vale ese ni hace falta matarle necesitamos buscar la forma de rodear esto habría que caer ahí ¿cómo? iron no ahora no me puedo dar la vuelta no me peguen no me peguen estos bichos no suben escaleras ¿no? de allí no puedo llegar de ninguna manera dios como te mareo chaval aquí lo suyo sería hacer así pero es que no hace así me he encerrado yo solo puede ser lo he hecho bien no, ¿verdad? bueno igual tenemos que ir al bot ya tiene toda la maldita pinta vamos a mirar lo de los hechizos a ver aprender hechizos el de fuego configurar hechizos durante un periodo de tiempo determinado el daño infligido a los hermanos ah, vale esto aumenta el ataque en general pero no te ponía las armas en fuego ¿no? arma de fuego igual no la puedo usar a ver no, no parece necesitaré más puntos de fuego oye ¿el boss dónde estaba? digamos que era por aquí no, no la puedo usar entonces me la quito punto com arma en hielo si fuera como el de lento en ring el hielo me lo pondría de una ampliar daño hostito perdido antes hemos visto la puerta del boss era por aquí detrás sería como por arriba seguro que después del boss continúa la dungeon esta con más estandartes porque no veo nada más que uno por ahí era aquí vale pues vamos al boss que sea lo que Arceus quiera veis la armadura no se ve espectacular que se diga ahí está esta es la medusa que decían a ver que hace tira veneno como es obvio bueno pues nada no le he dado ni una hay un tirón por los tirón el macho veis por eso pierdo las peleas la mayoría porque me dan tirones así que hago encima me rayo porque me pienso que la grabación se está quitando muere toma bajsie se llama a ver que hace toma contra perra ojo vaya hostia no muere primer boss del juego que me cargo a la primera bueno segundo no ha estado mal no a ver se ha grabado si hay que cerciorarse me ha gustado este boss este juego que va de rescatar waifus no esta es la segunda que rescatamos continuación a 10 10 10 12 del 12 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 la que tenemos es de 4 que es del pre-order y todo eso ostras ah bueno tiene que haber algún mago porque ese está muy cheto un mago que los buffe nivel 16 tenía ah bueno que me pegan le voy a tirar moral vale, le he vengado oye, mucha gente aquí me mata me mata wow como salgo de esta vale vale solo falta uno bob es secure wow, me la ha marcado en esta pero bueno, de nada ha servido porque respawnean respawnean vale, podréis llegar ahí de un salto, seguramente no vale vale, hay que abusar de los ataques especiales estos eso está más que claro reventadísimos aquí detrás que hay y este con quien se está pegando aquí detrás tiene que haber algo no pero aquí sí con quien se pega creo que está confundido o algo eh, porque me sube la postura fácil, litio fácil, litio esto es nuevo allá hay un cofre aquí un atajo ¿no? 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 vale, ese más nos puede ver este también es secure pero bueno full focus full focus que me mata yo restando ahí para que venga el compañero pero no bueno, aquí es como lo hacemos ¿dónde estaba el atajo? por aquí vale, encima aquí no había nada y para que sigo subiendo aquí si no es por aquí es por aquí ¿por qué hay una ahí subida? serious question vale, coloco estandarte aquí me la pela todo este es el que me ha matado antes vale, podemos subir un nivel pero vamos a hacer oye, me están dando mucha experiencia en esta zona pero pocos estos necesitamos más cantidad de estos ¿esto a dónde da? ah, algún estandarte es la parte de la parte anterior ok ok te lo compro está bien escondido con las mierdas estas ya que me caigo vale, aquí poco más hay, ¿no? habría que salir fuera vale, voy a mirar si se está grabando bien o que le eches vale, va bien agitan paliza agitan paliza vale, vamos fuera esto es nuevo el zombi oye, ¿desde las hogueras se podrán mejorar las armas? pregunta vale, ahí necesitamos atajo hostia, invasión hay que pirarse hay que pirarse dale para atrás vamos a pegarnos aquí con ese es que no revienta cualquier cosa aquí nada era obvio que me iban a matar le he tirado el dragón al caucao este y no se ha levantado el desgracia vámonos de aquí como se nota el aumentarse el ataque vale, we are ok al que no venga la loca del coño esa también muere perro vale, lleva las alabardas que llevaba yo y el compañero ¿por qué no viene a ayudar? se la pega a punto don sombrero soldado han el compañero este es un inútil alguien tenía que decirlo es que no hacen nada los NPCs normal que la gente los quite en plan aparta que me estorbas vale, tenemos ahí un gigante aquí sería el boss imagino pero hay que investigar bien porque seguramente haya ahí encima por ejemplo un ítem importante se tiene que poder llegar al tejadillo este como no lo sé o sea si no no te pondrían ahí unos petos desde aquí igual o sea como mierdas cojo eso claro en este juego no te puedes subir a las barandillas y por qué no rebota ahí ahí está ahora me han matado derrota aplastante hijo de puta we are we are llevamos una horita una horita atascado en una zona pequeña cabe mencionar vale digamos que voy por aquí voy por aquí para nada tú levanta perro y desde aquí no voy a llegar ahí ni de coña malosito este si llego pero donde hay que llegar es ahí hostias what nivel 20 tiene madre mía ni me había fijado y malo este que me da uh los frames que expediente sí sí no no si no ni 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 he gastado la ulti, si soy ¿no? easy kill dados de grupo de bronce imagino que esto es lo que buscaba, trepar por aquí y todo para pillar esto, esto que es, cáscara de cigarra dorada, no es lo que estamos buscando necesitamos llegar a aquel tejado vale, que se pegue con el aquí si que voy a tirarme ahora facilísimo y esta que hace aquí como ha subido easy kill vale, en teoría ya podría pillar esto ¿no? ¿a que leches hay que matar? a este de aquí vale, primero vamos a matar a este y ahora si, nos vamos a tirar esto he dicho, nos vamos a tirar esto le ha roto la postura al compi oh no ha sido tan difícil no nos da un elixir tal no sé qué vale otro estandarte y vamos a intentar subir ahí como sea bueno como sea la única opción que veo es trepar por aquí pero corriendo no llega estoy seguro que esa mierda y si hago así no esa mierda tiene que ser una curación extra a ver cómo sería la movida es que se tiene que poder por narices ahí se ha enganchado un poco bueno creo que me voy a tirar aquí un buen rato pero se tiene que poder y se pudo me ha costado 15 minutos pero a bracelete de pura basura no vale me encantaría llegar allí como no lo sé hay que tener en cuenta que tenemos ya puntos para para subir de nivel y no lo estamos haciendo será por aquí oye 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 y me matan tenía que haber subido de nivel en vez de hacer el tonto vamos a recuperar nuestras almas si es que puedo claro subir de nivel e ir al boss Dios que no veo ¿Y esto qué es? Vale, el compi ya lo ha matado Nos han dado unas espadas dobles nuevas Bueno, da igual Seguramente en esta zona me he dejado mil cosas Pero bueno, si me he dejado Algún tipo de De estos Pues ya volveré a por él A ver, aquí Hemos dicho que se tiene que poder Mejorar No, ¿verdad? No se pueden mejorar las armas Comprar Se pueden comprar flechas Pero reforzar armas y todo eso no O sí, a ver Conjunto de batalla Ah, que se puede personalizar la bandera Estas son las bestias divinas A ver qué hace el azul Ruge y ya está Este es el tigre Que mete un placaje Y ya está Bueno, yo creo que vamos bien así Y vamos a probar Y vamos a probar Y vamos a probar Sweet dreams Dale a like Y suscríbete Everybody Share this video What the fuck Hostias Diáconos Se autoclona Como el Naruto Nos va a sucar el ki Espectacular Ojo Un montón de clones Oye 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 Se nos está liando Ah, que nos electrocuta Lo normal Me va a matar Es la conclusión Y como me hago yo Frente A toda esta gente No me dejan ni fijarlos Vale ¿Veis? Al usar la habilidad Esa de La primera que tengo La de abajo La de la Oz Y al hacer ejecuciones Te curas Lo cual puede ser La maldita clave Ha llegado Con la cava Este Porque no se levanta No se levanta bueno era de esperar no son mucha gente y muchos rayos y mucha mierda 1 menos 2 a ver este 1 menos ahí está easy kill vale 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 y el otro donde está y 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 Cada vez duran más, ¿no? Los cabrones. Perro. Perro 2. Perro 3. Perro. Vale, ahí me curo un pelín con la habilidad esta. hay que ahorrar en estos bueno, ¿dónde está el chinche fancy? voy bien ¿no? igual la estrategia esta de dejar a uno con vida no es tan mala madre perra ¡Easy kill! ¡Siii! ¡Victoria gloriosa! ¡Ah! Que la copia sigue viva O sea, es buena técnica el dejar una copia viva y centrarse en el en el verdadero. Así no respawnea todas las copias Ha molado este boss. Diáconos pero versión Sekiro. Es una cosa muy rara es un granito, es un granito. Un granito, un granito. ¡Ese está un granito! ¡Es un granito! ¡Ese está un granito! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uf, que hay muchas cositas! ¡Suscríbete al canal! ¿O consejos para videojugar? Pero no. ¿Otra pantallita de carga? ¡No puede ser! ¡Por lo que me vibra el mando! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Ese quién es? ¡El putísimo amo! Sunjian Genichiro Dice Sesomaru, vuelvo insisto, de Naruto En este momento, se va a ser estable ¡Vamos! 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 Espectacular, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Lubu! El de Arena of Valor. Le van a dar una pildorita a estas para que se vuelva malo. Bueno, 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 bueno. Vale, necesitamos mejorar las armaduras. ¿Esta que hice? ¿Y esta? Vale, vamos a jugar un pelín, pero no mucho. Porque ya esta zona me gustaría dejarla para otro episodio. Puedo subir de nivel. Vamos a subir un nivel más, como mucho. Y dejaremos el episodio por aquí. Hostia, una ballesta. Monster Hunter. Oye, no tiene mucho alcance esta mierda, ¿no? Bueno, se nos vienen encima. Eso está claro. ¿Cómo te he puesto? A tres FPS. Oye, ¿el compi ese a dónde va? Estas armas son las mejores. O sea, este ataque... Increíble. ¿Y el man este a dónde ha ido? Aquí. Y se queda aquí parado. Ah, le hemos ayudado a escapar. Puede ser. Ahí tenemos un ítem importante. Pero vamos a pegar con esto, que es gratis. No hay más. Pero ya no hay más. No se puede volver a utilizar la ballesta. Qué exagerados son. Toma, hombre. Samantha de hostias Yo creo que de magias estamos bien Tenemos una que aumenta el ataque del arma Tenemos otra Que es para curarnos cuando hacemos Ejecuciones Otra que nos aumenta La defensa Elixir A ver tu levanta hombre Un estandarte aquí Wow, el rango de fuerza aumenta a 1 Ah, que este era un invasor Tenemos muchas armas nuevas Muchas armaduras ¿Y este tío? Vale, hay que buscar más estandartes Por aquí no se puede Hay fuego Solo tenemos 6 Y hay un montón en esta zona Puto ninja de mierda Ahora que Estaba aquí escondido en la piedra El cabrón Vale, podemos subir un nivel ¿Verdad? ¡Vos! Vale, vemos como todo ¡Vos! ¡Vos! y si teo he tomado hostia armán deja el maldito arco que eres muy pesado vale podemos ir donde podemos saltar por ahí ahí no hay estandarte si hay y hay cositas que pillar tremenda golpiza ya empiezo a controlar el juego lo que me jode es no poder haber mejorado el arma porque si hubiese una herrera aquí podría mejorar el arma y subir de nivel vale hay que subir ahí como no lo sé aquí no se puede hacer double jump armadura de soldado eso tiene que ser dando la vuelta por otro lado puede ser hostia un boss a verlo se está grabando bien mierda hostia me recuerda a smoke mierda oh que me mata a tomar por los magos maza, colmillo de lobo dime que hay un estandarte aquí si pillo este estandarte seguramente respawn pero bueno, hay que subir de nivel y es la que hay subir de nivel vamos a subir otro de estos no, vamos a subir este cazarecito espadas duales de bronce las que tengo yo, de que son a ver, es mago esto debería reventarlo está bastante chido el subirse el ataque con el con la cosa esta roja el hechizo vale, ahí tenemos otros maos vale, no se puede trepar por aquí claramente hay que dar la vuelta otro estandarte secreto de estos pues nada, vamos a pillar este es que no pueden hacer nada con las duales solo se pueden cagar encima carta del soldado es un yang este tiene nivel 10 ojo, cuidado a ver, atrás, atrás no puedo hacer nada vale, hay que buscarse una estrategia para matar a los de al lado donde estoy bueno, otra vez contra el gordete este mierda, no me ha dado tiempo vale me molan mucho estas espadas ahí me voy a guardar el dragón bof vale, cada vez tengo menos curas lo cual es malo pero por aquí que hay no hemos ido eh, estandarte me ha curado los estus seguramente no aquí había un objeto vale, a ver como hacemos y ahora que se venga para acá sin más y la abusamos nos dan un cristo de almas vale, quisiera dar a él se ha muerto fácil y sencilla ojo ojo ah, mierda bueno, hazme lo que quieras que tengo el dragón uff yo sigo con la cosa que para esta zona deberíamos tener más estus maza y colmillo del lobo más dos guantelete de tal bueno, yo creo que lo vamos a dejar por aquí porque como episodio ha estado bien ya terminaremos esta zona vamos a subir de nivel como siempre antes de acabar el episodio y ya se quedaría todo esto a más diez has obtenido un punto de hechizo por cada una de las cinco fases así que nada lo dejamos por aquí espero que os haya molado si es así pues ya sabéis like, compartir y seguir la serie y y Gracias.